Bienvenidos a Buenas Salud, gracias a todos los televidentes que sintonizan las señales Aracay Televisión y a quienes nos siguen en las redes sociales, arroba Buenas Salud, que es en Instagram, Aracay Televisión, canal 5 en Facebook, sugerencias y consultas pueden hacerlo al número de contacto al 09 88 300 121. En Buenas Salud nos visita el doctor Daniel Almeida, el tema que vamos a hablar es de artritis reumatoide y viene de la clínica ASMEDIC. Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros en Buenas Salud. Muy buenos días, igual buenos días a todos, muchas gracias por haber invitado a este conversatorio, pues sí, feliz de estar aquí en esta entrevista para hablar de un tema muy importante que es artritis reumatoidea y cómo hizo, cuál es la realidad en nuestro país, cuál es la realidad en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Así es doctor, hablando un poco sobre este tema de artritis, conocemos por conocimiento general que tenemos, a veces esto ya viene a partir de una edad más o menos ya considerada, que a veces son las amas de casa, los papitos que a veces están muy constantemente expuestos entre frío, calor y actividades que realizan a diario por el trabajo. ¿Qué es esta artritis reumatoidea? O si por desconocimiento también esto también puede de pronto enfocarse a personas jóvenes. Usted es el que nos va a contestar doctor. Ok, perfecto. Bueno, primerito diríamos que la artritis reumatoidea es una enfermedad sistémica, antes se pensaba que era una enfermedad por y articular, actualmente porque tiene afectación tanto articular como fuera de la articulación. Lo de este articular se sabe que es una enfermedad sistémica, es una enfermedad crónica, es una enfermedad erosiva, destruye las articulaciones y otros tejidos más. También depende del tiempo de evolución. En cuanto a las causas, bueno, no se sabe la causa, si se acierta, cuál es la causa de la artritis, lo que se sabe que existen factores predisponentes. Entre esos factores están los factores genéticos, están los factores ambientales. Los factores genéticos, uno de los factores más importantes es un problema que existe en la HLA CD4. Es un tipo de alteración genética que predispone al paciente a generar un autoanticuerpo. Esta enfermedad es una enfermedad, entiéndase, autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Autoinmune significa que nuestras células que deberían ayudarnos, protegernos, en específico nuestros linfocitos B, que deberían apoyar en contra de microorganismos, en contra de agentes externos, antígenos, luchan contra nosotros mismos. Es decir, en un momento determinado nuestro cuerpo, nuestros anticuerpos que deberían protegernos, comienzan a luchar contra estructuras nuestras. Precisamente todo empieza a nivel de las articulaciones, en la membrana sinovial. En cuanto a la edad de presentación, la edad de presentación más o menos, la guía ecuatoriana habla de 30 a 50 años, la guía europea habla de 40 a 50 años, otras guías hablan desde los 40 a los 60 años. La incidencia es mayor en mujeres, a tal punto que la incidencia en mujeres a nivel mundial es de 2-1, 3-1, según el país. En América Latina los estudios que se tienen es que la relación llega a ser incluso de 8 a 1, es decir, 8 mujeres por cada hombre que se enferma. Esto hay que tener un poco de cuidado porque nuestra estadística ecuatoriana, nuestra estadística latina no es tan buena, sobre todo de los países de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, etcétera. Son países que no tienen muy buena estadística. Pero según la estadística que se tiene, tenemos una alta incidencia de mujeres versus hombres, aquí mayor, una incidencia de 8 a 1. Si existe la artritis idiopática juvenil, la artritis reumatoide idiopática juvenil, si hay, es rara, si. Puede presentarse desde los 30 años, si hay, si existen pacientes de 18 años o menos que pueden presentar, pero es muy raro el caso. Generalmente se presenta a partir, según la, en el Ecuador, a partir de los 30 años mayor incidencia hasta los 50 años. Dentro de estos, de estos indicadores que usted acaba de comentar, bueno, a nivel de diferentes, diferentes países como, como lo son países vecinos, que realmente no existe un campo estadístico de esta artritis, pero si es notorio, como usted lo comenta, si es notorio que a veces más se enfoca mucho en las mujeres, en este caso, y eso es lo que yo decía al inicio, cuáles son esos causantes para que una persona tenga artritis. Esto se dice que puede ser hereditario como no puede ser hereditario, pero, sin embargo, hay personas que de pronto se dedican a cierta actividad laboral, porque cuando una persona ya se dedica a la parte laboral, a futuro es que vienen las consecuencias. Si una persona es estibador, pues vienen problemas de columna. Si es una persona, qué sé yo, deportista, problema de las articulaciones de la rodilla y así, ¿no? En este caso, la artritis generalmente siempre se empieza a alojar en las manos. Es lo que más comúnmente sucede. ¿Por qué se ocasionan? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que de pronto suceden en las personas que pueden adquirir esta artritis? Bueno, ahí, como te decía, existe un factor genético que es de 60% de probabilidades y un factor ambiental. Los dos se juntan y suelen generar el problema. En cuanto al factor genético, por ejemplo, muchos podemos, no somos perfectos los seres humanos. Tenemos deficiencias, delaciones, tenemos, digamos que genéticamente no somos exactos o perfectos. Pero esta posibilidad, esta susceptibilidad a generar una enfermedad se ve desencadenada por el factor externo. Y cogemos a un grupo de pacientes sanos y le hacemos un test para ver cuál de ellos tiene este gen HLA CD4 alterado. Tendríamos más o menos que un 0.4% de la población general tendría esta enfermedad. Entonces, si hay mucha gente que puede tener la enfermedad, en algunas casuísticas hay el 2.1%, en otras el 6.1%. En todo caso, eso es con lo que nacemos, que no podemos evitar, no podemos. De ahí, dos, es la salud oral. También existen bacterias a nivel intestinal y a nivel oral que pueden desencadenar la alteración y esto generar después es la artritis reumatoidea. En cuanto al medio, tenemos que los pacientes que fuman, por ejemplo. Hice un estudio con los 58 pacientes que presentaron problemas en las Torres Gemelas, por ejemplo, donde hubo todo el asílice de la destrucción de los edificios. Hubo un 39% de gente que estuvo ahí que se contagió de artritis reumatoidea por la exposición al sílice. Aquí en el Ecuador, bueno, en el mundo también, la exposición al tabaco, la incidencia es muy alta de artritis reumatoidea, es que fuma. También existen ciertas infecciones, exposiciones, incluso alimentos que pueden terminar llevando. Y obviamente, esto se ve exacerbado de acuerdo, por ejemplo, si una paciente tiene mucha exposición al frío, al calor, como tú decías, esto va a hacer que ya establecida la enfermedad, la evolución sea más rápida, más tórpida, más difícil. No sé si con eso te... Perfecto. Al regresar del corte, doctor, para conversar un poco sobre estos tratamientos, porque es importante a veces que el televidente sepa cuáles de pronto sean tal vez los medios preventivos. A veces es importante también conocer, usted habla del HL4, de esta prueba, o cuáles serían las más importantes, o cuáles serían la... el por qué yo debería acudir a un médico, en este caso ustedes como médicos internistas, para que ustedes puedan darles un chequeo general y puedan decir o prevenir de pronto ese tipo de enfermedad. Si al momento de prevenirla, realmente podemos nosotros como que inmovilizarla o dejar que no continúe, sino que más bien con un buen tratamiento hacer que esta artritis no sea de pronto cuando ya empiece a haber deformidad en los huesos y cosas así. Pero vamos a contestarlo esto al regresar a este pequeño corte, siga en la sintonía de Salacay Televisión. Antitis reumatoide es el tema que estamos tratando con el doctor Daniel Almeida. Doctor, ya hemos hablado un poco sobre cómo inicia esta enfermedad, pero veamos un poco cómo es el tratamiento, cuáles serían las formas preventivas que una persona que de pronto tenga ciertos síntomas pueda acudir a la consulta y ustedes como médicos pueden tratarlo y saber que nosotros tenemos que tomar medicación, si tenemos que seguir tratamientos fisioterapéuticos, etc. Bueno, sobre los síntomas, sobre cómo el paciente llega, qué es lo que el paciente se queja. Primero diríamos que existe un abanico de varias enfermedades que pueden generar artritis reumatoidea, perdón, que pueden generar dolor articular. Tenemos la artritis reumatoidea, el lupus de retomatoidosis sistémico, la osteoastrosis, las artritis psoriásicas, etc. Existe una serie de problemas. Para establecer una artritis reumatoidea, el diagnóstico se hace de acuerdo a los síntomas que el paciente presenta. Tenemos que el paciente, como tú dijiste hace rato, el mayor problema es a nivel de las manos. De hecho, las articulaciones pequeñas son más importantes que las grandes. De hecho, si un paciente llega por un dolor articular de rodilla, por ejemplo. Solo de rodilla y nada más que de rodilla, la probabilidad es extremadamente baja. De hecho, no se toma en cuenta ese paciente. Paciente de artritis reumatoidea es un paciente que pies en las manos. ¿A qué nivel? Aquí a nivel de la unión de la primera falange con el metacarpiano. Este nivel y la siguiente, que es la interfalangica proximal, más próxima al cuerpo. Hay una imagen, doctor, más o menos. Creo que usted nos está explicando. Exactamente. Tenemos una buena imagen. Miren, primero, como decíamos, vemos el dibujo de la derecha, vemos una inflamación de la articulación. La articulación se ve hinchadita, el dedito se ve hinchadito. La zona donde es la articulación de la falange, la articulación de los dedos, le vemos hinchado a los lados. Es porque existe un crecimiento al lado del hueso, al lado de la articulación. Si ven ese espacio rojo al lado de la articulación, normalmente casi no hay espacio ahí. Es la membrana sinubial. Esa se inflama, se llena de células, se llena de tritos, se llena de células inflamatorias y se agranda. La articulación se siente hinchada, dolorida, roja, inflamada. El paciente puede tocar y el médico incluso puede llegar al diagnóstico solo apretando los lados y viendo la inflamación, el nivel de engrosamiento que tiene el dedo a ese nivel. Y tenemos ahí los diferentes signos en una mano. No tenemos el dedo en ojal, tenemos que es, estamos viendo el dedo anulazo, ustedes pueden ver. Tenemos una hiperextensión de la primera falange, es decir, se va hacia adelante y una flexión de la siguiente falange del dedo. Ahí podemos ver uno de los signos típicos. Y sí pueden ver la deformación de la articulación. Y cómo hay una luxación de las manos, es decir, existe una, como si hubieran torcido, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver los primeros dedos, el dedo índice y el dedo anular, el dedo índice y el dedo medio, pueden ver que están idos hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Ahí pueden ver cómo existe una luxación y subluxación de las articulaciones. Eso también es típico. Obviamente, esta imagen es de un paciente que ya tiene varios años de enfermedad. Existen pacientes y eso es un punto importante a tratar después. Es cómo darse cuenta o cómo acudir al médico, cuándo acudir al médico. Cuando vienen estas condiciones, créanme que hasta la vecina que tiene la tía, la prima o que ha visto alguna vez, va a poder diagnosticar, no va a estar un médico experto o alguien que pueda ayudarle. Porque ahí en ese estado es muy evidente. Porque ahí está realmente alojado o reflejado realmente todos los huesos del carpo y las primeras falanges que ya están realmente deformes. No hay malformación ya realmente en estas primeras falanges y obviamente los dedos ya no tienen su forma adecuada y por ende también debe haber mucho dolor en este caso porque vemos ahí, veíamos en la imagen que había una parte inflamatoria alrededor de esta. Cuando una persona llega así a consulta doctor, ¿puede haber tratamiento? ¿Se hacen algunos estudios, sean de imagen, sean de laboratorio? ¿Cuáles son los que ustedes realizan? Ya bueno, primero, quisiéramos que no vinieran así, con una mano ya totalmente deforme, esa persona ya no va a poder trabajar, económicamente no va a ser activa, no va a poder hacer nada, va a tener que depender de alguien, no va a poder haciarse siquiera, limpiarse. Ese es un problema grave. Lo importante es que la gente pueda acudir antes, ¿no? Ahora, ¿cuánto antes? Se dice que el anticuerpo puede estar presente de 5 a 15 años antes de la enfermedad, podría encontrarse en sangre una alteración. Ahora, ¿cuáles son los exámenes que se deben hacer? El examen físico es importante, la conversación con el paciente es importante, los antecedentes familiares, existen 4 veces más opciones de un paciente que ha tenido un familiar con artritis reumatoidea y en cuanto a los exámenes de laboratorio y de imagen tenemos, por un lado tenemos el factor reumatoideo, es bueno, pero ya actualmente se necesita siempre de algo más, que apoye ese diagnóstico porque existe un porcentaje alto de pacientes del 40% al 60% que no salen, que el factor reumatoideo sale negativo y tienen artritis reumatoidea. Entonces, en este caso tenemos el SCP, es el anticuerpo antipéptido cíclico citrolinado. Este anticuerpo tiene una sensibilidad de 98% y una especificidad del 90%, o sea, es altamente confiable. ¿Es más específico para saber o detectarlo en este caso? Sí, es bueno tener las dos y aparte de eso tenemos el PCR, o sea, los refractantes de fase aguda, PCR, BSG, que nos va a permitir un poco también ver la parte inflamatoria. Entonces, pacientes que tienen ya este anticuerpo pueden estar asintomáticos incluso, pero los que llegan con pequeños síntomas, y ahí está el problema. Yo veo muchos videos en YouTube, por ejemplo, donde existe gente con artritis reumatoidea que se queja que nunca fueron diagnosticados, que incluso habían ido al médico, el médico les dijo que sí, que se ha de haber golpeado, que no es importante, o que tome, o que vienen tomando antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, mesulí, bueno. Una serie de analgésicos y que no han resultado. Entonces es importante que el paciente tenga un poco conocimiento sobre esta situación, que se acerque al médico y que el médico pueda hacer un seguimiento de ese paciente. Uno de los problemas que pasa es que el paciente va a un lugar y, por ejemplo, no resulta el tratamiento o refieren el problema, pero no vuelven a su médico. Lo que hacen es buscar otro médico y otro médico y otro médico. Y todos los médicos le van dando tu paracetamol, tu ibuprofeno, tu naproxeno. O reinician nuevamente para volver. Entonces no se estudia más allá. Entonces es importante que también el paciente aprenda a insistir también con el médico, porque el médico especialista para este problema es el reumatólogo, pero a veces en el medio no se consigue un reumatólogo. Va un médico general, un médico internista, yo qué sé, y el médico comienza con una sospecha, por ejemplo. Dice, ¿qué tiene usted que hacerse? Esto es el examen. Y le dice, no, exámenes, mejor, no, mejor, deme algo para el dolor. Y ya no vuelve. Dice, no, ese médico no sirvió, voy acá. Y eso pasa bastante. Y es verdad. Y así que las personas que ven el programa, pues realmente nosotros tenemos que identificarnos de pronto con este cuadro. O tenemos algún familiar, busquemos al profesional en este caso, la medicina, para que podamos prevenir. Sabemos que esto puede ser prevenible y no ir cuando ya realmente tal vez ya no haya mayor remedio al respecto. Doctor, ¿dónde está ubicado ASMEDIC? Bueno, como tú dijiste, trabaja en ASMEDIC. Estoy ubicado en la avenida Sáchila, entre la Carolina y Augusto Gache, frente a la verería central. Generalmente así se llega. Y el número de contactos y producción me ayuda. Creo que por ahí lo teníamos para que las personas puedan tomar notas también, para que puedan ir a las consultas con el doctor Daniel Almeida. Doctor, de verdad que muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un buen tema y por falta de tiempo, pues ya tenemos que despedir el programa. Pero si ustedes tienen mayores dudas, pues pueden contactar al doctor en una cita médica. Gracias doctor. Ya pues, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Y a todos los televidentes que siguen el programa, no se olviden seguirnos en las redes sociales, arroba buenas, salud, etcétera, en Instagram, Saracay Televisión, canal 5 en Facebook. Siguen la señal de Saracay. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chau.